Les doy la bienvenida a un vídeo más en el canal OGOA, en la sección OGOA Arte, en esta ocasión dibujaré Amon Us, plantas versus zombies, personaje mujer. La sección OGOA Arte, en esta ocasión dibujaré Amon Us. La sección OGOA Arte, en esta ocasión dibujaré Amon Us. La sección OGOA Arte, en esta ocasión dibujaré Amon Us. La sección OGOA Arte, en esta ocasión dibujaré Amon Us. La sección OGOA Arte, en esta ocasión dibujaré Amon Us. La sección OGOA Arte, en esta ocasión dibujaré Amon Us. La sección OGOA Arte, en esta ocasión dibujaré Amon Us. La sección OGOA Arte, en esta ocasión dibujaré Amon Us. La sección OGOA Arte, en esta ocasión dibujaré Amon Us. La sección OGOA Arte, en esta ocasión dibujaré Amon Us. Y así terminamos el dibujo de hoy, hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!